El año pasado, el ASM tiene la intención de generar recursos, no sólo para la región, sino también a futuro a nivel nacional. Hemos estado reactivando la empresa. El objetivo es crecer cada vez más. Como nunca la ASM, creemos que está aportando no sólo al municipio, sino también al departamento. Hasta la fecha, la ASM ha pagado más de medio millón de bolivianos en regalías mineras por concepto de venta de mineral de hierro. Para ser exactos, hemos pagado más de 657 mil bolivianos de ese monto. De acuerdo a ley, el 15% pertenece al municipio productor y el 85% al departamento. En ese sentido, está ingresando casi 100 mil bolivianos a las arcas del municipio de Puerto Suárez y 500 mil bolivianos a las arcas del departamento de la gobernación de Santa Cruz. Puerto Suárez, ¿no? Con tanto sacrificio después de mucho tiempo. Y agradecerle aquí al presidente, no es por su presencia, no, porque hay que reconocer la verdad. Siempre lo decíamos nosotros, es importante que haya un administrador de empresas dentro de la empresa cirúrgica de Mutú, que es de todos nosotros. Ahí está, él ha venido a cumplir un compromiso de directorio, en representación del directorio estoy yo, está él, aquí el doctor, para que se vea de qué es histórico lo que está sucediendo en Puerto Suárez. 98 mil 664 bolivianos para el municipio de Puerto Suárez y casi 500 mil para el departamento de Santa Cruz. Ojo, que también hacemos parte de las regalías del departamento de Santa Cruz. Podemos exigir ahora nosotros para nuestro municipio, no me deja mentir aquí el licenciado Lara, con esos recursos también. O sea, estamos accediendo, imagínese, no hemos vendido ni 50 mil toneladas de mineral y tenemos ese tipo de regalías histórico para Puerto Suárez. Primera vez en la historia que entran este tipo de recursos. Estamos a la expectativa de lo que vaya a suceder estos días. Agradecerle al pueblo de Puerto Suárez, al señor alcalde, al consejo municipal, por creer en la gestión. Ahí está la gestión, vamos a seguir haciéndola. Gracias.